¡Hola, hola! Yo soy Lessi y nuestra aventura de hoy es una caminata por el Taquesi. Hola, ¿cómo están? Estamos en el principio del Taquesi y como pueden ver allá está nevando. Y aquí tenemos a los guías. Uno, dos. Y por atrás, bueno, ellos son nuestros compañeros y más atrás vienen más. Como nosotros éramos un grupo grande, alquilamos un minibus, el cual nos llevó al punto de partida de la caminata. Pero si tú tienes un grupo pequeño, puedes tomar un transporte público desde la ciudad de La Paz, desde la zona de San Pedro, calle Luis Lara, hasta la comunidad de Palca, bajando en Ventil. Poco adelante, en Choquecota, inicia la caminata. El Camino del Taquesi toma su nombre de un caserío ubicado en la ruta. Esta ruta prehispánica es una de las muchas que unían los diferentes pisos ecológicos, las zonas altas con las cálidas, transitadas desde tiempo inmemorial, por personas que intercambiaban productos tropicales con productos del altiplano, donde se asentaban las grandes culturas locales. También constituían vías de inmigración y conquista. Dicen que lo más difícil de la caminata del Taquesi es el principio, así que vamos a ver si superamos eso. Pero no hay vuelta atrás. Hay que superarlo. Miren esto. Quiero que sepan que hace mucho, mucho, mucho frío. Como pueden ver, la neblina está baja. Y por algún lado de ahí, allá están mis compañeros. Mis queridos, les comento que está súper empañado mis lentes, no veo nada. Y está lloviendo un poco. Bueno, está lloviznando. Y me estoy muriendo. Hemos subido todo eso, que ven. Está nevando también. Y es super lindo, aunque todo está... La neblina está baja y literalmente ven mis vidrios, así no veo nada. Pero es hermoso. Vamos a ver cómo queda la nieve. Está lleno frío, obviamente. Pero a medida que vamos caminando, vamos calentando. Y ya estamos en la mitad de la subida peligrosa. ¡Hola! El camino precolombino Taquesi es una de las rutas que conforman el Capac Ñan. Y recorrerlo significa descubrir la esencia de la cordillera real. Una gigantesca red de caminos declarada Patrimonio de la Humanidad. Miren, chicos, tenemos que subir allá. Nos falta mucho. Sí, chicos. Llegamos ahora sí. Es la cruz. Y de ahí es pura bajada. Y entonces, no estabas muriendo, pero es un logro haber llegado hasta aquí. Hace un frío horrible. Esa es la bajada. A partir de ahí es solo bajada. Ya pasamos lo más difícil. Y hace mucho frío. Hola, chicos. Estoy muriendo de frío, de verdad. Está súper, súper, súper horrible. Y olvidé tener guantes. Y con la lluvia de... ¿Cómo es la tormenta de nieve? No digo muriendo. Me estoy muriendo. Miren, chicos, acabo de encontrar... Perdón. Una cueva. Y vamos a entrar. Bienvenidos a otro video. Futuro. Hola, hola. Estamos despertando el día 2. Sí. Hubieras que ir a las carpas. Más feo. Anoche dormimos aquí, donde hay techo. Tuvimos que rentar como un cuarto para todos. Ya que estuvo lloviendo muy fuerte y no paró la lluvia para nada. Entonces tuvimos que entrar acá y las carpas obviamente se iban a remojar. Así que tuvimos que acampar. Y este lindo paisaje es como amanecemos en el Takeshi. Súper lindo este lugar realmente. Más bien está un poquito más claro para que no nos duerma. Ojalá. Es una experiencia muy, muy, muy linda y realmente la estoy pasando bien. Y este es el día 2, así que acompáñenme. Quiero mostrarles las llamitas y las alpacas que hay aquí. Las pueden ver por allá al fondo. Son muy, muy lindas. Les cuento que nos vinimos a explorar un poquito. Allá al fondo, allá, allá, allá. Está el campamento esperando nuestras partidas. Y mientras tanto nosotros nos vinimos a explorar. Y miren, 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 miren esas grandes piedras. Son las que los incas pusieron para construir sus casas. ¡Wow! Y quiero que miren, estamos en una colina. Miren el río. Miren todo el paisaje. Allá al fondo hay llamitas en todo eso. Esa parte. Allá también. ¡Wow! Está súper, súper, súper lindo. ¡Ya estamos listos para partir! Ahí estamos con nuestros mochilos, con nuestras mochilas. Así que vamos, acompáñenos. Quiero que miren ese camino. Si no, tenemos que pasar por entremedio del río, por las piedras. Y allá hay una cascada súper hermosa y tenemos que ir hasta allá al frente. Esto está genial. Quiero que pasen conmigo. Nos vamos a morir, pero no importa. Vamos a pasar por el río. No es un camino tan difícil, pero está súper lindo. Miren, justo estamos al medio, al medio, al medio. Y aquí hay un minipuete que está hecho con ramas. Miren con lo que me encontré. Estas piedras que parecen serpientes. Y según ese chico, dice que puede ser fósiles de serpientes. Y es raro. Miren, parecen unas serpientes maras. Ya ha caído de agua, te puedes caer. ¡Cuidado! Bueno, te explican después de que te caíste cientos de veces. Creo que ya no funciona. Ya nos caímos. Está súper... El camino es de piedras y está súper, 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 súper húmedo. Y entonces nos resbalamos a cada rato, todo el tiempo. Y seguimos mojados. O sea, anoche más bien secamos la ropa, todo. Y ahora nos volvemos a mojar. ¡Qué triste! No ven nada, ¿verdad? Es la neblina. Ahí está el caminito. Estamos caminando. Y ya está empezando a hacer un poco más de calor. Ya no hay lluvia, ya no hay nada, absolutamente nada. Y ya se está empezando a sentir la humedad en el aire. Y ese es el clima que a mí me encanta. Así que estoy chocha. Ahorita nos vamos a sacar a Chavarrita. Y listo. Y ya terminamos de descansar. Y almozar también. Ahora vamos a seguir caminando. Tenemos que llegar al final, al final, al final, al final, al final. Del día de hoy para volver a acampar. Y así mañana continuar nuevamente el día. Tres ricos doritos después. Hola chicos, ¿qué tal? Quiero contarles que nos perdimos. Nos perdimos y no sabemos dónde es. Porque el grupo se separó. Y estamos pues asustados. Y estamos pues asustados. Ahí, si ven, ahí los chicos están viendo qué hacer, por dónde ir. Y yo me estoy queriendo resfriar. O sea, estoy un poco mal. Me duele la cabeza porque nos mojamos ayer. Y hoy día también nos mojamos un poco. Y bueno, a mí me hace un poco mal todo eso. Y vamos a ver. Creo que todo lo que bajamos vamos a tener que subir. Para, para volver al sitio. Y al verdadero camino. Encontramos el camino. Sí. Ese es el camino. Vamos. Hola chicos. Les cuento que me puse súper, súper, súper mal. Porque supongo que cuando hay el cambio de clima, yo soy fácil de resfriar. Bueno, les decía que me puse súper mal y me empezó a doler mi ojo derecho. Que me duele horrible cuando me voy a resfriar. Y mi nariz. Y me dan náuseas. Y hasta que no vomite, generalmente no me pongo bien cuando es un resfrío. Y aparte de eso, me empezó a doler la barriga. Entonces, como todo se me juntó. Y estaba súper mal. Entonces, me puse a llorar porque me hiperventilé. Y gracias. Adiós. Ese muchacho que fue adelante. Llevó mi mochila. Por un largo camino. Y me puse un poco mejor. Ya no me duele mi ojo. Y tengo solo un poco de náuseas. Y un poco de dolor de barriga. Pero ya estoy súper bien. O sea, ya estoy mucho mejor. Entonces, solo me quitamos. O sea, me quitaron. Buenas tardes. Me quitaron de la mochila un sleeping. Porque eso también es muy, muy, muy pesado. Entonces, ahora estoy con la mochila. Pero ya pesa mucho menos. Y ya estamos a una hora de llegar al campamento. Así que, vénganse preparados. Y siempre es bueno venir en parejas o en grupos. Para que se ayuden entre sí. Recomendaciones. Tienes que llevar rodilleras y bastones. Porque las bajadas con el peso de la mochila asientan mucho en las rodillas. A pesar de que en los campings se puede conseguir agua. Es mejor tener tus previsiones. Se recomienda también el uso de un tipo de ropa abrigada y ligera. Para condiciones climáticas frías y cálidas. También tienes que tener zapatos cómodos de huella para no resbalarte. Y que no te salgan ampollas en los pies. Tienes que llevar gorra o sombrero. Preferiblemente gorra. Y lentes para el sol. Carpa de camping. O también puedes llevar solamente sleeping. Si es que previamente ya has reservado tu espacio. En uno de estos espacios de camping. Que también tienen como un techado. No es necesario tener tu carpa. Y no te olvides llevar una cámara fotográfica. Porque hay paisajes maravillosos. Otra recomendación muy importante. Es que no llenes tu mochila de cosas innecesarias. Recuerda que la caminata es larga. Y no hay vuelta atrás. En mi caso yo no funciono si no como y no tengo mi agua. Entonces mi mochila está llena de comida y de agua. Solamente llevo una monada de ropa extra. Lo bueno de llevar mucha comida en tu mochila es que al pasar las horas y los días la comida va disminuyendo. Entonces tu mochila ya no está tan pesada. Y eso es algo bueno porque el cansancio se va sintiendo hora tras hora. Y la macurca y el dolor del cuerpo también. Entonces que tu mochila se vaya alivianando es algo muy bueno. Y despertamos al tercer y último día. Estamos en el campamento. Ahí pueden ver. Hemos dormido en las carpitas. Y nos hemos encontrado con un frío súper 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 lindo. Que tiene como una playita. Arenita súper linda. Y así. Y ahí nos lavamos los dientes. Y también nos sacamos agua para llevarnos ya. Y así. Y fin. Vamos a mostrar luego eso ya. ¡Vamos! ¡Futa! Quiero que vean este puente. ¡Mierda! Tengo miedo. Tengo miedo. Es horrible. Ahí es largo. Es larguísimo. ¡Lo logramos! Sí. Miren, por allá está el pueblo al que vamos a ir. Justo ahí. Tenemos que llegar. Tenemos que cruzar. Una. Dos. Como unas tres o cuatro montañas. Más o menos una hora. El camino termina cerca a la comunidad de Mina Chóglia. Aquí ya existe camino de auto. Nosotros fuimos recogidos por el mismo transporte que alquilamos para que nos lleve al inicio de la caminata. Este nos llevó a la Ciudad de La Paz nuevamente. Sin embargo, si tú no tienes un transporte previamente alquilado, puedes caminar hasta el desvío y de ahí tomas un transporte que te lleve hasta la Ciudad de La Paz. Y estamos por buen camino. Estamos yendo a Yanacachi, como lo dice allí. Y faltan 35 con 10 kilómetros. Hace mucho, 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 mucho calor. Pero está muy lindo el lugar. Así que se vamos a un poco. Solo un poco. Nosotros nos vinimos bien provisionados, pero aún así el tercer día nos faltó un poco de agua. Y así es como recogemos el agüita. Están pasando muchos autos y algunos que ya no pueden, entonces se suben en ellos. Pero nosotros queremos terminar. Así que estamos caminando y ya vamos a llegar por lo que a veces lo vemos mucho, mucho, mucho más cerca. Así que vamos. La experiencia de la ruta fue volver al pasado de una hermosa ruta llena de paisajes paradisíacos semi-tropicales y ríos de agua cristalina. Fue un hermoso viaje, 100% recomendado y espero ustedes lo puedan visitar. Nos vemos hasta la próxima. Tuqueter. Tuqueter. Comida. Comida.